Una masiva movilización de mujeres se llevó a cabo en Caracas para entregar un documento en el Ministerio del Interior. Con una sentada en plena autopista que duró varias horas, las manifestantes repudiaron la violencia que según la oposición proviene del gobierno. A la misma hora, mujeres chavistas marcharon hacia la Defensoría del Pueblo para exigir el castigo a los culpables de la violencia en las protestas opositoras. Según el Ministerio Público, las violentas protestas contra Nicolás Maduro han dejado un saldo de 35 muertos y más de 700 heridos. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.